Tú me has elegido Porque estaba destinado Me enseñaste a amar y a caminar Vencimos el pasado Y cuántas cosas compartimos Dejamos nuestra suerte al porvenir Y siempre nos dijimos Si hay vida hay que vivir Conmigo volarás A donde el viento soplaría Irás tú Conmigo volarás Y nada te reemplazaría Solo tú Dimos tiempo al tiempo Contamos juntos tantas horas Cuántas veces fuimos bajo el sol Y ahora reconozco Que es tu amor inigualable Sé que en tu mirada hay mucho más Y siempre con tus ojos Mis alas seguirás Conmigo volarás Donde el viento soplaría Irás tú Irás tú Conmigo volarás Y nada te reemplazaría Solo tú Conmigo volarás Conmigo volarás Conmigo volarás Conmigo volarás Conmigo volarás Y así te llevaré Conmigo volarás Al punto más alto Como soñaste tú ¿Por qué confiabas Porque confiabas Porque confiabas En mis alas Y en mi amor Conmigo volarás A donde el viento soplaría Irás tú Conmigo volarás Y nada te reemplazaría Solo tú Confíate en mis alas Como siempre tú has confiado En mi amor Nuestro amor Nuestro amor Oh 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 oh